Si perteneces a un ejido, comunidad o tienes una pequeña propiedad y quieres dedicarte o te dedicas a la producción forestal, tu actividad puede catalogarte en alguna de las siguientes tipos de personas productoras. 1. Potenciales. 2. Dedicadas a la venta de madera en pie. 3. De materias primas forestales. 4. Con capacidad de transformación primaria. 5. Con capacidad de aprovechamiento y transformación integral de materias primas forestales. La CONAFOR te apoya para que inicies o mejores tus actividades forestales productivas, maderables y no maderables, a través del componente 1. Manejo forestal comunitario y cadenas de valor del Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar. Para incentivar el manejo forestal sustentable en los ejidos y comunidades de México, hay cuatro conceptos de apoyo. 1. Estudios para el aprovechamiento de recursos naturales. 2. Gestión forestal sustentable para el desarrollo social e integración de cadenas de valor. 3. Desarrollo regional y atención a grupos prioritarios. 4. Capacitación, transferencia de tecnología y conocimiento. Con el concepto 1 se destinan apoyos con el fin de elaborar una serie de estudios técnicos para el ordenamiento, uso y manejo del territorio que permite incorporar o reincorporar superficie con potencial productivo al aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables, no maderables y de la vida silvestre. Está dirigido a personas dueñas o poseedoras de terrenos forestales con superficie susceptible de planeación, manejo o aprovechamiento forestal. Con el concepto 2, gestión forestal sustentable para el desarrollo social e integración de cadenas de valor, se asignan recursos para lograr tres objetivos. A. Ejecutar acciones que fortalezcan el manejo de recursos maderables, no maderables y de la vida silvestre, el mantenimiento de caminos, la certificación forestal y los proyectos de turismo en áreas forestales. La población elegible son personas que realicen el aprovechamiento de los recursos antes mencionados, así como aquellos que fortalezcan proyectos de turismo en áreas forestales. b. Fortalecer los esquemas de organización y capacidades productivas de los ejidos y comunidades a través del aprendizaje de experiencias exitosas. Está dirigido a núcleos agrarios y hay algunas actividades específicas para extensionistas forestales comunitarios, especialista en desarrollo forestal comunitario y para la brigada forestal comunitaria. c. Consolidar cadenas de valor forestal a partir de constituir empresas sociales forestales, certificar la cadena de custodia, diversificar las actividades productivas, mejorar e innovar los procesos de extracción y transformación, especializarse en la comercialización de productos y servicios forestales maderables y no maderables. La población objetivo son personas físicas, ejidos y comunidades titulares de aprovechamiento forestal, empresas sociales forestales, así como las mixtas. El concepto 3 otorga apoyos para detonar emprendimiento y ejecutar proyectos que den valor agregado a las materias primas forestales maderables y no maderables a través del equipamiento, desarrollo de infraestructura y mejora de los procesos productivos. Los recursos se orientan a desarrollar proyectos para mujeres, personas jóvenes y el abasto e industria forestal intermedia y avanzada. Por primera vez se apoyarán emprendimientos de personas jóvenes pertenecientes a ejidos y comunidades. Se fortalece el empoderamiento y liderazgo de las mujeres de los núcleos agrarios y empresas forestales constituidas por ellas a través de proyectos productivos. Para el caso de abasto e industria es posible apoyar a núcleos agrarios, empresas sociales forestales y mixtas. A través del concepto 4 se brindan apoyos para lograr desarrollar competencias y habilidades a partir de cursos y talleres para núcleos agrarios y empresas forestales, aplicar paquetes tecnológicos que con base en la investigación dan valor agregado a las materias primas forestales y contribuyen a la conservación y restauración de ecosistemas. Apoyar económicamente estudiantes en activo del sistema educativo SECFOR para favorecer su permanencia escolar y formación técnica forestal. Cada concepto de apoyo tiene requisitos específicos. Consulta cuáles son en la página de la Comisión Nacional Forestal www.gob.mx-conafor. Para presentar la solicitud de apoyo puedes acudir a las oficinas receptoras de las promotorías de desarrollo forestal de la CONAFOR en los estados o bien, si lo prefieres, de manera virtual en la página de internet. Para cualquier duda o aclaración puedes comunicarte al 800-649-0127. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México